Así acogió la mercancía, hizo que le llevaran tres mercados supuestamente porque él era funcionario de la nueva universidad de Uniciencia, ahí en la carrera 24 con calle 28 y resulta que le hizo que llevaran los vueltos para tres mercados, a tres personas distintas entonces que le llevaran los vueltos de tres billetes de 50, mercaditos chiquiticos y robó más o menos 150 mil pesos en efectivo y otros 150 mil pesos en mercancía Oscar Flores denuncia el ladrón que se robó esa mercancía y estos son los catrechimbas de Bucaramanga en donde un amigo César Robles, más conocido como Pito estaba haciendo la narración del stone de este gran acrobata en moto haciendo estas acrobacias en motos de alto cilindraje también le mostraremos como mañana el alcalde de Bucaramanga y el secretario de Gobernanza Manolo Acera van a presentar el proyecto de acuerdo para aprobar el plan de desarrollo de Bucaramanga si no lo aprueban los concejales se van a meter en problemas los leones que fueron decomisados a un circo en Pidecuesta por parte de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y la Asociación Defensora de los Animales Internacional pues los trasladaron ya hacia Bogotá por tierra y luego los trasladaron hacia Perú y posteriormente hacia Sudáfrica así comenzó el operativo de la Sijín esta madrugada para desarticular una banda delincuenciana una banda del microtráfico, los galanes que estaban operando o envenenando a la juventud en el norte de Bucaramanga y en algunos barrios de Girón que ya les vamos a contar consultorio odontológico familia donde le arreglan a usted toda la sonrisa y el diseño y le hacen una cantidad de cosas bonitas para que usted luzca bien el secretario de planeación de Bucaramanga denunció también otras irregularidades y aquí vemos a los infractores en moto personas que, que pasó con la imagen que no corre el video siguen transportando niños sin casco como este que lo lleva adelante y este que lo lleva en el medio de la moto también le mostraremos como el secretario de planeación de Bucaramanga habló precisamente de temas como la movilidad el SOAD original en el grupo manejar también le hablaremos o le mostraremos como este señor secretario de planeación de Bucaramanga habla de la situación que se presenta con algunas industrias y algunas empresas que están contaminando y que no se han desplazado hacia la zona industrial en la carrera 14 con calle 45 esta noche cuando comenzaba el aguacero se presentó un grave accidente porque la pared de una vivienda que estaba a punto de desplomarse le cayó encima a un motociclista le dañó su integridad y le dañó su motocicleta que bien porque se ve perfecto, muy bien el ejército en norte de Santander rescató en la zona rural de Cúcuta a un ganadero que había sido capturado o que había sido, perdón, secuestrado este que lo golpearon salvajemente lo de las bandas criminales del clan Úsuga y el ejército capturó a los integrantes también le vamos a mostrar como en Singapur acabaron con la corrupción matando a los políticos corruptos a los miembros del ejército corruptos a los policías corruptos paredón, pena de muerte que les dan también a los jíbaros a los viciosos los ponen en trabajos forzados allá es un lugar donde, es un país donde el nivel de vida es más alto que el de Estados Unidos y que cualquier país de Europa dado que este señor que se presentó como candidato a las elecciones logró poner el país en orden y siendo uno de los paraísos del Asia en donde los delincuentes son duramente castigados con la pena de muerte un estudiante o estudiantes del norte de Bucaramanga que ya tienen seguro el transporte escolar según dice el secretario de educación de Bucaramanga Olga Alfredo Cruz comenzamos en el socorro fueron capturadas 18 personas que hacían parte de una banda delincuencial dedicada al microtráfico así fue el operativo este es el momento en que en uno de los barrios de la parte alta del socorro prácticamente en las afueras llegaban miembros de la policía nacional y le caían muy de mañana con sorpresa a capturar a los delincuentes escuchemos el delincuentes hay una orden de captura por el delito de tráfico o obligación o por todo el paciente y concierto para detentir el número de la orden es la número de 19 y le despido del jurado tercero promesco municipal de acá del socorro los trasladaban en la patrulla de la policía a hombres y mujeres que fueron capturados en ese gran operativo en el municipio del socorro estos están acusados de vender droga en los colegios a los niños, a los estudiantes, mujeres y hombres que fueron capturados para su posterior judicialización en el centro carcelario del socorro porque estos delincuentes según dice el coronel Gustavo Franco Gómez comandante de la policía el departamento de Santander de San no solamente delinquían con las motocicletas a las que llegaban a domicilio sino también traficaban con armas de fuego aquí cuando le encautaron gran cantidad de munición con las que amedrentaban a sus víctimas también les capturaron o les decomisaron equipos de comunicación celulares, grameras digitales marihuana, bazuco, perico y más de tres millones de pesos en efectivo las papeletas de bazuco, de marihuana estaban ya empacadas otras hasta ahora estaban siendo pesadas para posteriormente comenzar la judicialización o la distribución también los equipos celulares aquí vemos como en cualquier parte en cualquier lugar escondían las dosis de perica y de bazuco para los jíbaros para los burros que se dan por la cabeza allá en el municipio del Socorro es un excelente operativo que desarrolló la policía metropolitana del departamento de policía Santander disculpen al mando del coronel Gustavo Franco Gómez estos son los delincuentes capturados en ese municipio fueron 18 personas capturadas en esa organización tres fueron mujeres que estaban al mando de un sujeto alias el universitario aquí cuando conducían a las tres mujeres y a los tales universitarios hacia un bus de la policía que posteriormente lo recluyó en Centro Castellario después de que el juez de control de garantías le leyera los derechos de capturado por esa razón como les comenté fueron capturados estas personas aquí otra parte de los estupefacientes que fueron decomisados y las personas seguimos seguimos en impacto ahora continuamos con mostrándoles a ustedes cómo podemos adquirir los repuestos para Yamaha para Suzuki para Kawasaki cambiemos con todas las cámaras quiero que trabajemos con todas las cámaras repuestos para Yamaha para Cate ¿en dónde? el almacén Solomotos y almacén Semotos almacén Solomotos está en la carrera 21 usted debe comprar los repuestos originales más baratos que no se le dañen o que no le dañen su moto pero cotícelos en el concesionario luego cotícelos en el almacén Solomotos la 21 repuestos originales carrera 21 calle 41 esquina y también almacén Semotos en la avenida Quebrada Seca carrera 13 en toda la esquina en Bucaramanga seguimos en impacto defensor de la familia del transporte por favor no conteste el celular mientras estemos al aire ni teléfono ni nada parecido a continuación vamos a mostrarles también como que carajo que es lo que tengo aquí como en un video que logramos o que nos entregó la persona afectada Oscar Flores denuncia al ladrón que bien vestido elegante le robó alguna mercancía por eso es que él lo denuncia para que los tenderos las personas de las empresas están pendientes el sujeto dice que se hace en la carrera 20 entre calles 28 y avenida Quebrada Seca en los alrededores de la fiscalía este es el video el día 26 26 de abril a las 10 11 minutos de la mañana llegó este sujeto con el pretexto de comprar tres mercados que era para los funcionarios de Uniciencia supuestamente que él trabajaba ahí en Uniciencia y por eso estaba llevando todo tipo de frutas de mercancía tres mercados cada uno por valor de 150 mil pesos que llevaran vueltos porque le iban a pagar disque con tres billetes diferentes entonces el tipo hizo que le empacaran la mercancía y un empleado del supermercado le llevó la mercancía hasta tal Uniciencia con la complicidad parece que del celador de esa institución universitaria no Uniciencia perdón Uniminuto que queda en la carrera 24 con calle 28 este sujeto apareció ahí y le dijo al muchacho que le dejara el mercado aquí en la parte de abajo y que subiera donde la doctora que le dejara los vueltos ahí que le subiera donde la doctora porque allá le iban a pagar todo lo que había llevado y el sujeto después se evadió este de raza negra que se ubica como les dije en la carrera 24 ¿qué es lo que dice el denunciante? otra vez mi nombre es Oscar Flores quiero denunciar a un sujeto que vino y nos robó uno de raza negra vino nos engañó y nos robó 150 mil pesos con el mercado se pidió un domicilio él recibió los vueltos y se perdió entonces por eso lo quiero denunciar es un sujeto malo que lo conozca a toda la gente para que no caiga lo que me hizo a mí gracias como les dije es el sujeto que robó en ese supermercado para que ustedes tengan en cuenta porque está también robando las tiendas se hace pasar por vendedor de carros por comisionista se hace también pasar por vendedor de motos para que usted tenga muchísimo cuidado el sujeto según me cuentan los vecinos se ubica en la carrera 20 entre avenida Quebrada Seca y la fiscalía o sea calle 28 y calle 24 en los sectores también de la electrificadora de Santander mucho cuidado con este sujeto que es un engañador de primera engaña a la gente los envuelve de tal manera que como tiene tanta credibilidad porque aparentemente está bien vestido pero es un rata miserable que robó César Robles mi amigo el presidente de los Catrechimbas estuvo de cumpleaños ayer este es mi amigo Pito más conocido César Robles más conocido como Pito aquí está es este gran amigo versión europea modelo 2005 volvamos otra vez porque este es mi amigo César Robles Pito quien estaba animando ese evento conéguenme la imagen ahí este es mi gran amigo presidente de los Catrechimbas el grupo de alto cilindraje de Bucaramanga quien ayer estuvo de cumpleaños y por supuesto todos sus compañeros y amigos del grupo Catrechimbas lo felicitaron y le celebraron el cumpleaños con una torta allá arriba en el aeropuerto y también José Velázquez y los motociclistas le debemos mucho a este gran hombre que está tratando de integrar a los motociclistas de alto cilindraje de Bucaramanga quienes son los que apoyan a nosotros los anunciantes quienes son a los que usted les debe ir a comprar son los siguientes aquí están en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata compre la Agility 125 o 150 en motos y motos motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana en carbón y leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena carbón y leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consulada de la consulada de la consulada seguimos en impacto saludo moteros dos al pecho y uno arriba doña noemía naya zárate que estaba preocupada dice que porque no le salió el programa anoche tranquila que el programa ya lo montamos en youtube claro es que muchas personas que esperan que lo montemos en youtube si usted necesita un buen mecánico de carros experto en temas como reparación de cajas que cajas automáticas reparación de direcciones hidráulicas reparación también del sistema de inyección de los carros debe llamar a esta persona este mecánico que es una persona experta viene de venezuela tiene todas sus herramientas si quiere él va y se lo arregla en su casa el yud esconde al varado teléfono 317 usted lo puede llamar para que le arreglen el carro directamente en su casa él lleva la herramienta usted no tiene que ir a llevarlo a un parqueadero usted controla que le están haciendo es una persona totalmente honesta honorable yo lo recomiendo yo lo certifico y yo respondo por él el yud al varado teléfono 317 844 como desaparece aquí en la pantalla 317 844 4508 si usted conoce alguna persona que necesite un buen mecánico un buen técnico que vaya hasta su casa que le arregle el carro pues con muchísimo gusto en el garaje o en el parqueadero de su casa o de su conjunto residencial él se lo arregla y los precios son muy muy económicos porque sabe bastante además en un solo día le arregla todo es un experto en todos los temas este señor mecánico de mot de carros el yud al varado seguimos mañana el alcalde de bucaramanga presentará ante el consejo el proyecto del plan de desarrollo le dijimos a manolo azuero que pasa y al mismo alcalde que pasa si los concejales de bucaramanga que son de gran mayoría las liberales donde está también este señor de bueno dos señores del pin o de convergencia ciudadana bueno no recuerdo cómo es que se llama opción ciudadana y otro otro señor de creo que es del maíz qué pasa si no lo quieren aprobar qué pasa si le ponen talanqueras y qué pasa si no se lo prueban pues el pueblo está decidido a salir y a ir a restregarle a los concejales en la cara donde lo vean porque no quieren aprobar el plan de desarrollo del alcalde señor manolo azuero el plan de desarrollo de bucaramanga se puede ejecutar con toda esa deuda que y las obras que dejaron pendientes en la administración anterior mire eso implica unos desafíos de gestión de gestión de recursos y por supuesto apretarnos el cinturón en muchos sentidos adelantar un plan de saneamiento fiscal y financiero nosotros no podemos asumir todo el déficit un déficit histórico de muchísimos gobiernos que nos antecedieron en un cuatren pero si queremos reducirlo ese es el compromiso y estamos seguros que manejando las finanzas de manera responsable vamos a poder financiar el ambicioso proyecto del alcalde Rodolfo Hernández y de su equipo de gobierno el ambicioso proyecto de construir una ciudad más equitativa invirtiendo en infraestructura social y comunitaria en salud educación y espacio comunitario ¿cuáles son las seis líneas estratégicas que se va a basar en este plan son las que hemos presentado desde el antiproyecto gobernanza democrática inclusión social sostenibilidad ambiental calidad de vida productividad infraestructura y conectividad ¿cuáles de esas líneas son o cuál es la línea prioritaria calidad de vida pues en esa línea está educación está salud está espacio público y esas son las propiedades ahí también están por ejemplo la inversión en infraestructura comunitaria y social que anunció el alcalde desde la campaña que ha reafirmado durante el gobierno la inversión en canchas sintéticas en salones comunitarios en esas obras que son el sello de este gobierno y las ciclorrutas y las ciclorrutas que tienen patadas porque el alcalde en su campaña política habló de mejorar la movilidad para evitar sacar el carro para que la ciudad no se llene vehículos pero ninguna de las siete obras tiene ciclorrutas el componente de movilidad está en la línea de transporte representa el 6% de los 2.4 billones el propósito del gobierno es poner en funcionamiento 20 kilómetros de ciclorrutas es una transformación histórica y Bucaramanga tenemos menos de dos que se le van a construir a las actuales megahoras no, no, no son 20 kilómetros siguiendo las el ordenamiento territorial para que Bucaramanga empiece a ser una ciudad que podamos recorrer en medios de transporte no motorizados además estamos planteando una inversión de alrededor de 20 mil millones de pesos en el mejoramiento y la ampliación de andenes para que también sea una ciudad de pedazones encontramos una gran el transporte público de metrolínea ineficiente no llega a los barrios la gente optó por comprar moto otros optaron por coger moto taxi se incrementó de manera desproporcionada el mototaxismo ya los mototaxistas ya no hacen lo que hacían antes porque hay muchísimo gente trabajando en eso una manera exagerada que lo están combatiendo sí porque como dije yo hoy en una entrevista que me hicieron un noticiero de Euronoticia de Canal Tro hay tantos mototaxistas que los buenos mototaxistas se están quedando sin llevar el sustento porque entre los mototaxistas se están camuflando marihuaneros se están ahí camuflando como mototaxistas drogadictos se están camuflando delincuentes que fueron atracadores que fueron ladrones otros que son violadores ya hemos mostrado muchos y están dañando la imagen de los buenos mototrabajadores que definitivamente necesitan llevar el sustento a su familia y son gente que trabaja bien y son honestos por eso yo no estoy de acuerdo y ojalá que presenten el plan de desarrollo y lo que le decíamos al señor secretario de planeación que las rutas como es de ciclistas o las ciclorrutas se construyan y se van a construir 120 kilómetros de ciclorrutas en toda la ciudad que bien que bien porque ninguna de las siete obras que Lucho Borges proyectó le hicieron diseño de ciclorrutas aquí la única ciclorruta que usted ve es la que sale de Lebrija hasta la báscula del peaje del aeropuerto o sea un poquitico antes del peaje del aeropuerto es la única o sea usted ve una separación unos canales unos volardos y ve unos dos metros más o menos de ciclorruta allá a la derecha pero el resto no tienen ciclorrutas ninguna entonces Bucaramanga le hacen falta ciclorrutas y bien por el alcalde porque va a cumplir con eso seguimos cinco perdón nueve leones de un circo que estuvo en pie de cuesta haciendo show con estos animalitos le volaron es como si a usted le quitaran un dedo le quitaran este dedo principal para que ellos no agarren le cortaban las uñas le quitaban los dientes los torturaban los obligaban estos animalitos estaban mal alimentados pero mírenlos como están de bonitos y como esta corporación de defensa de la meseta de Bucaramanga y la asociación defensora internacional de los animales se los llevaron ya esta mañana salieron para Bogotá de Bogotá los echan en una viola hasta Perú y de Perú van hasta Sudáfrica el hombre en su afán de dominar todo lo conocido y pelear contra la misma naturaleza priva a diario de la libertad a millones de especies animales que desde un principio resultan cediendo ante sus macabros planes el 5 de julio de 2014 nueve leones fueron hallados en un circo de Piedecuesta en lamentables condiciones y lo peor en su mirada solo se podía reflejar los años de dolor a los que fueron sometidos solo para sacar sonrisas a aquellos que ven de la naturaleza un espectáculo que pasa por encima de cualquier código ético y moral tuvieron una vida de muchas privaciones en el circo todo animal en un circo va a sufrir rutinas digamos de entrenamiento que se hace pues con castigo con dolor con miedo la alimentación que le daban no era la mejor en el circo les quitaron los dientes les quitaron las garras y no es que les corten la uña sino la primera falange o sea ya es una mutilación hay todo el tiempo una amenaza psicológica unas condiciones de encierro pues que no son las mejores entonces tuvieron una vida muy sufrida ese 5 de julio significó para Zeus Iron Essie Shakira Ojiclaro Bolillo Barbie Junior y Bubba su escape del sufrimiento e incorporación a una nueva vida en un esfuerzo mancomunado liderado por Animal Defenders Internacional y la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga se logró mantener a nueve grandes felinos con una dieta de 8 libras de carne al día y un proceso psicológico que terminaría con sus traumas bueno los leones desde hace meses atrás están recibiendo terapias con esencias florales con homeopatía también y pues hemos visto que si funciona mucho en el estado anímico por así decirlo de los animales desde las 12 de la madrugada del 28 de abril cada uno de los leones fue trasladado a una jaula móvil y con un peso aproximado de 500 kilogramos cada uno fue ubicado en un planchón que de a tres leones emprendería su ruta al aeropuerto El Dorado nos fue muy bien anoche estuvimos trabajando toda la noche en realidad la mayoría del equipo lleva días sin dormir pues porque es una operación que requiere de muchos preparativos los leones afortunadamente pasaron de una jaula a la otra muy bien muy calmados muy rápido más rápido de lo que pensábamos entonces pues eso nos tiene muy contentos también van muy calmaditos en las jaulas de transporte y pues eso nos va a asegurar que no vamos a tener problemas en el viaje con una duración de 14 horas aproximadamente de viaje los leones van en camino a Bogotá de allí un avión los recogerá para unirse con 24 leones rescatados en Perú y de ese lugar su destino será el santuario de Moya en África salvo una pequeña parada que se hará en Brasil para cargar combustible y su verdadero hogar tendrá las puertas abiertas donde se espera que su asimilación a la nueva vida sea lenta pero fructífera que bien excelente excelente felicitaciones a las personas de la corporación de defensa de la meseta de Bucaramanga que protegieron a esos animalitos a los de las corporaciones ambientales a los que denunciaron el caso de maltrato animal que bien que bien saludo para José Luis Jerez que nos sintoniza a esta hora y está de acuerdo con que se combata a los delincuentes en moto a los delincuentes que se camuflan como mototachistas y para que haya un verdadero trabajo para los buenos y honestos mototrabajadores saludo para Vanessa Cadena que a esta hora nos está sintonizando Vanessa saludo motero para ti para mi sobrinito Darmin y para mi Yuset Yuset Rodríguez Cadena que nos está sintonizando también saludo para Javier El Chiqui Ferrer de Stein 923 Javier El Chiqui Ferrer y otros amigos van a correr en este campeonato que se va a desarrollar próximamente en la ciudad de Bogotá 50 pilotos van a competir en la segunda válida de Kawasaki Charcock la categoría más grande del GP Colombia volverá a la acción este fin de semana John Mario García en una Ninja 300 y Vivian Jiménez en la batalla de potencia de las Twins líder a las categorías por Santander van a participar los siguientes pilotos que están bien rankeados Víctor Hugo Balaguera también van a participar varios integrantes de los Catrechimbas Javier El Chiqui Ferrer de Stein 923 además de muchos pilotos como Henry Acevedo Oscar Quintero Javier Ferrer Andrés Soto Joseph Balaguera entre otros El Gato van a competir también en esta gran carrera en el autódromo en el motódromo de Tocanticipá en la ciudad de Bogotá y ahí por supuesto mi amigo El Chiqui Ferrer que es quien ha integrado a los corredores a los pilotos en moto para que dejen de correr en las calles y más bien corran en los autódromos que tipo de máquina es la que tienen que bien felicitaciones también felicitaciones a mi amigo y muchas gracias Alberto Hernández más conocido como satélite a Oscar Flores del supermercado de la 24 con 24 también a Victor Hugo Balaguer que ya los saludamos a Vladimir Ardila que nos está sintonizando a Edwin de publicidad del grupo Manejar y por supuesto a Manny Villa a Oscar Parra de los ciclistas urbanos a Orgel Alfredo Cruz el secretario de gobierno de Bucaramanga y a su señora esposa que también están sintonizándonos en este momento ¿cómo fue que comenzó el operativo? ah no íbamos con la pauta ¿no? ya vamos con los que pagan el programa ¿quiénes son? ¿quiénes son? ¿quiénes son los que pagan? no ah vamos con el operativo ah bueno ¿cómo fue el operativo de esta mañana o perdón de esta semana por parte de la Sijimbo Caramanga para capturar a los delincuentes de la banda Los Galanes esta banda que estaba sembrando el terror porque a los que vendían droga que no eran del grupo de ellos los mandaban matar los hacían desplazar las familias que de pronto denunciaban o que no estaban de acuerdo con ellos los amenazaban y le dan plazo y dicen que salir del bar Dios te es sinvergüenza ratas miserables habían mujeres hombres que capturaron en el norte de Bucaramanga en el sector de Bavaria 2 y también capturaron en el municipio de Girón mire el operativo Situaciones de estupefacía tenemos el equipo especial de los guías caninos y donde se requiere la documentación del allanamiento para fijación de elementos materiales de prueba tenemos los equipos de fotógrafos para hacer las inspecciones en cada uno de los sitios Este es el momento en que unidades a decir cuando vaya así adelante lo bastante cuando las imágenes estén muy largas pero este es el operativo cuando la policía metropolitana de Bucaramanga adelante hasta donde llegan a las viviendas unidades de la investigación criminal Sijín de inteligencia de la CIPOL de la policía de la fiscalía de la unidad contra el crimen organizado en la implementación de la estrategia del tráfico de los estupefacientes en menores cantidades realizaron un trabajo investigativo por espacio de tres meses y allanaron estas casas en el Quirón y en el norte de Bucaramanga casas que estaban bastante resguardadas les cayeron bien temprano en la madrugada y encontraron durmiendo a los delincuentes que distribuían drogas aquí el operativo escuchemos aquí capturaron aquí capturaron a 17 hombres y dos mujeres integrantes de una organización delincuencial llamada Los Ganales los operativos se realizaron simultáneamente en 20 casas 20 casas 20 inmuebles ubicados en los barrios José Antonio Galán Carlos Pizarro 5 de enero y Bavaria 2 en Bucaramanga escuchemos un momentico lo que dicen y estamos acá tenemos también una de las 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 ambulantes en contra suya es Edwin André Ibermúder Vargas por los delitos de conflicto para delinquir agravados tráfico fabricación de sus desplacientes tienen los derechos que lo voy a reconocer como en su calidad de capturado que le adquieren en este momento bueno bien estaban leyendo los derechos de capturado a este sujeto que capturaron en esa gran operación en donde 16 personas como les decía fueron capturados en diferentes barrios en Girón capturaron en el barrio Convivir en el Poblado y en San Antonio del Carrizal aquí cuando los perritos de la Sijín hacían la verdadera investigación cuando cogieron armas de fuego y abundante munición también en la ropa de los bebés en los peluches que escondían drogas debajo de las cámaras la policía ya sabe todo de munición abundante y armas y esta había sinvergüenza porque no la metieron también si ella debieron haberla judicializado porque es la mujer de uno de esos tipos y ahí donde ella estaba se encontraron también las armas aquí cuando sacaban a estos delincuentes una vez los capturaron los sacaban para mostrarlos o para llevarlos a los calabozos de la Sijín muéstrame otro delincuente rapidito aquí rapidito avance porque este tema es bastante largo cuando aquí se realizaban otro bueno no un poquitico más atrás cuando lo sacan de la casa la risa del cinismo que saca y la cantidad de marihuana que encontraron más atrás hay unas imágenes de una nevera en donde encontraron en una nevera gran cantidad y en la nevera no tenían otra cosa sino droga déjelo correr vea cualquier cantidad de marihuana lista para distribución dentro de la nevera en un inmueble vea viven en malas condiciones hacen mal a la gente creen llenarse de plata pero vea como viven de manera miserable viven de manera miserable y escuche los bebés también deberían quitarle los bebés y mandarlos al bienestar familiar dáselo en custodia al bienestar familiar porque los bebés lo están incluyendo en el delito de porte tráfico y fabricación de estupefacientes miren la cantidad de marihuana que encontraron en uno de esos añanamientos ahora adelanten un poquitico y dense cuenta cuando sacan al rata de la casa a uno de esos delincuentes que es uno de los mayores distribuidores y lo sacan del barrio véalo ahí déjalo ahí para que la gente escuche y la gente vea cómo fue que se sacaron a este sujeto de ahí déjalo rodar normal es importante resaltar que estas personas son solicitadas por los delitos de concierto para delinquir agravado tráfico fabricación o porte de estupefacientes homicidio agravado en grado de tentativa y porte y tráfico de fabricación y porte de armas de fuego y municiones dentro del proceso investigativo se logró establecer que estas personas almacenaban y dosificaban las sustancias estupefacientes eran los que comercializaban y ante la modalidad de mano a mano déjalo rodar de mano a mano en el área metropolitana de Bucaramanga al igual que portaban ilegalmente armas de fuego sigalas corriendo rápido donde más pueda con el cursor hágale clic bueno aquí cuando ya eran mostrados en la policía metropolitana dentro del proceso investigativo las unidades policiales lograron establecer que esta organización delincuencial déjenme cuando ve la cara un momentico ahí cuando le vean la cara a todos hasta lo escucho que está canoso ahí también en el sector occidental del municipio de Bucaramanga al parecer habrían cometido los homicidios de los señores veanlo ahí está ahí está habían cometido los homicidios vea ese ese que la da bravo párenlo otra vez párenlo ahí porque párenlo ahí párenlo donde están esos véanlos ahí véanlos de esta organización logró perdón están acusados todos ellos de asesinar al señor Pablo Suárez Pereira alias Paul ocurrido el 29 de noviembre del 2015 a Adriano Esparza Iglesias un crimen que ocurrió el primero de enero de este año y a Faustino Suárez Pereira ocurrido el 9 de marzo de este año de igual forma desplazamientos forzados amenazas de muerte la cual hizo que mantuvieran bajo zozobra la comunidad de esos sectores los capturados déjenmelos y los elementos materiales probatorios fueron dejados a disposición sigan arrodando hasta se lleve otra cara de otros delincuentes de esos ante un juez de control de garantías quienes le definirán la situación jurídica por todos esos delitos de concierto para delinquir agravado la cantidad de marihuana y todo lo que le quitaron a estos sujetos me imagino que ahí en la cárcel lo van a holandar a todos ellos ¿qué dice el general? en las últimas horas 19 personas una banda delincuencial denominada los galanes ¿qué podemos decir al respecto? la lucha frontal que se está realizando en la metropolitana de Bucaramanga contra el tráfico local de superfacientes se desmantela una banda denominada los galanes se realizaron 20 allanamientos el resultado operativo 17 hombres capturados 2 mujeres 16 en flagrancia y 3 por orden judicial en este resultado con lo que tiene que ver con la fabricación y tráfico de estupefacientes se logró bloquear la salida de 14.300 dosis de estupefacientes a la calle 3 armas de fuego y dinero en efectivo que sea producto de este ilícito además la modalidad era el mano a mano a través de motocicletas y en algunas partes en los parques a través de lo que es personas a pie entregando el estupefaciente disfruta el 2015 sobre ruedas en motos y motos compra tu boxer Z100 la que no le gusta la gasolina en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en librija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en florida blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personal por plaz chipichape y santandereana de cascos somos fabricantes e importadores en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concordia la esquina de los cascos en bucaramanga por plaz dos al pecho y uno arriba saludo motero seguimos en impacto vea a mí me arreglaron esta terciana porque yo tuve un accidente y se me cayeron algunos dientes por cada diente en una empresa que yo me afiliaba y yo pagué afiliación casi por dos años 40 mil pesos mensuales todo el trabajo me salía por mates 8 millones de pesos y adivinen cuánto me salió en menos de 2 millones y medio ¿en dónde? aquí en el consultorio odontológico familia en la carrera 17 con calle 51 ahí al lado del perpetuo socorro en el barrio San Miguel usted puede si necesita que le hagan un diseño de sonrisa que le hagan una prótesis o sea que le saquen que le arreglen el casete porque pronto se le cae ya porque está muy mayor y se le secó la encía entonces allí le arreglan la prótesis removible le hacen la ortodoncia la endodoncia los implantes la periodoncia la prótesis en porcelana las resinas porque de pronto se le cayó que una calza y usted con esa boca gris parece que fuera metálica la boca no hágaselas en porcelana o en resinas hay blanqueamiento y también hacen la profilaxio o sea la limpieza ¿en dónde? carrera 17 calle 50 perdón calle 51 en toda la esquina el barrio san miguel eso es al lado ahí de la iglesia el perpetuo socorro en el túnel del consultorio el doctor edinson león paulita y don mesías león seguimos ¿qué tal estos papás irresponsables que siguen llevando a sus hijos en las motos a pesar de que existen provisiones? póngalos en cámara lenta para que los vea porque es increíble lo que siguen haciendo llevando niños sin casco y en las motos ve aquí dos niños ah perdón un niño ve a este otro y en la misma esquina de siempre ¿ah? y ¿dónde está la policía? mírenlo ahora en cámara lenta mírenlos aquí ojalá pudiéramos mirar la placa de la moto la niña de que está pasando la calle la que está bonita pero bueno hoy vea si yo estaba entretenido pero mire este otro irresponsables por eso es que ya van a iniciar los operativos con el bienestar familiar está contratando al personal para tomar evidencias quitarle los niños a esos papás que llevan arriesgan la vida de sus hijos en la moto yo estoy de acuerdo como estamos de acuerdo todos los ciudadanos oiga pero usted se enamoró de la muchacha no mi amigo mi amigo Julián Pacheco que no está en el switch porque nuestro hermano Yadid está todavía con alguna molestia de salud usted también puede comprar el SOAT las 24 horas o sea de pronto se le venció el SOAT usted lo tiene vencido se le vence hoy a las por decir algo se le venció hoy a las 6 de la tarde o a las 12 de la noche porque no a las 12 de la noche es que se vence pero usted va a viajar mañana o usted necesita salir mañana y de pronto mañana hacen retenes muy temprano y lo pescan en un retene y le movilizan la moto y le sacan una multa bastante grande por no llevar el seguro obligatorio lo puede comprar usted a cuotas lo puede pagar en el grupo manejar aquí está las 24 horas abierto el grupo manejar SOAT original en todas las sedes especialmente en la glorieta del parque de San Francisco el grupo manejar en el parque tanque la cumbre también en Florida Blanca en Piedecuesta en Girón y en Lebrija o llame usted al 683-2500 o ingrese a la página www.grupomanejar.com para que cotice el seguro de su motocicleta cuánto le vale SOAT original las 24 horas con el grupo manejar seguimos el secretario de planeación de Bucaramanga dijo que va a ser muy efectivo muy riguroso en los controles a las industrias algunas empresas y talleres que están contaminando el aire en Bucaramanga que sacan esas chimeneas de aire contaminado y de algunas partículas de humo cantidad incluso joyerías como por ejemplo productos La Victoria hay una carrera 21 con calle 50 al lado del parque La Concordia increíble pero ahí todos los días usted ve ese humo increíble ahí los camiones parqueados sobre los andenes obstaculizando la vía pública y cuando es que le van a aplicar la norma pues esto es lo que respondió el secretario de educación señor secretario planeación ¿qué va a pasar con todas aquellas empresas que están instaladas en el casco urbano y que están contaminando háblese de productos La Victoria y otras empresas que hacen emisiones al medio ambiente al aire directamente sin filtro ni nada y en plena zona residencial bueno lo que nosotros siempre hemos dicho vamos a aplicar la norma porque la norma es para todos ese es un punto crucial que tenemos en el gobierno no sólo porque seamos planación sino porque también ambiente es una línea importante para nosotros nosotros queremos que la gente no haga las cosas sólo porque va a recibir una multa sino porque estamos pensando en la comunidad en esa cultura ciudadana donde todos debemos preservar los recursos naturales porque estamos pensando en esto recuperación del espacio público plaza de conseguros ahí hay una como una una invasión todos esos temas se están tratando dentro del plan de desarrollo para hacer estrategias que no sea solamente recuperación de espacio público a nosotros nos gusta llamar recuperación de espacio público sino nos gusta llamar la construcción de espacio público porque tenemos que tratar de que las personas se apropien de ese espacio si el ciudadano del vecino no se apropie del espacio público pues no va a ayudar a cuidarnos y es fundamental que nosotros sintamos que el espacio es de nosotros doctor Azuero las obras del intercambiador del mesón de los búscaros duraron suspendidas un 70% en enero a marzo hablé con el consorcio mesón le están contratando la obra y me informaron que era directamente en la administración del ingeniero Rodón Fernández ¿qué tiene que decir en torno a esto? mire primero que todo las tiendas que se dejaron de la administración anterior no se pueden pagar así un día para otro nosotros estamos viviendo y vamos a cumplir con esa senda de asistencia de un pago de cuentas por pagar a esa obra y esperamos que se ejecute y que se cumpla porque es una obra que evidentemente está generando problemas a la movilidad y que cuando se marcha va a generar soluciones mire tenemos otra reunión pendiente de las tiendas el secretario de la gobernanza del alcalde Rodolfo Hernández y Pilas mañana el alcalde Rodolfo Hernández va a presentar el proyecto del plan de desarrollo para Bucaramanga, la carta de navegación pensando en la gente, pensando en los pobres invirtiendo en lo social en los niños, en las madres comunitarias en las madres cabezas de hogar en los muchachos desempleados en las madres desempleadas en el desempleo también el alcalde de Bucaramanga presenta el plan de desarrollo pensando en los muchachos que no tienen oportunidades laborales ni oportunidades para estudiar muchos se dedican a delinquir o a fumar marihuana en la esquina del barrio entonces mañana lo va a presentar acompañemos al alcalde y si los concejales de Bucaramanga se ponen muy salsitas, se ponen muy bravos, pues vamos a decirle a los concejales cuántas son cinco porque tienen que aprobar ese plan de desarrollo que es pensado en la gente, porque muchos van a llorar, muchos van a chillar, ¿por qué? porque el alcalde no les ha dado puestos políticos puestos públicos y el alcalde y los concejales están como el ternero mamando únicamente ganándose el sueldito, no se ganan coima no se ganan cebellén, no se ganan otras cosas entonces vamos a apoyar al alcalde de Bucaramanga pero mire lo que pasó hoy en la calle 45 cambiemos de cámara hoy en la calle 45 de Bucaramanga con carrera 14, más exactamente carrera 14 entre calles 44 y 45 en varias oportunidades se le había dicho al dueño del predio por parte de la alcaldía mire, esa pared se está cayendo esa casa se está cayendo si llega a haber un muerto el que responde es ¿quién? el dueño de la casa pues la pared se cayó y le cayó encima a un motociclista que iba pasando en pleno aguacero casi lo mata le destruyó su moto nos encontramos ubicados en este momento en la carrera 14 entre calles 43 y 45 un compañero de trabajo de nombre Oscar se dirigía desde la 45 por la carrera 14 de un momento a otro la casa colapsó la casa que está ubicada como ustedes pueden ver en frente cayendo sobre su anatomía y sobre su moto llamamos a policía hemos llamado a los alférez nos dicen que no elaboran ningún tipo de comparendo porque es un daño natural de la vivienda la policía está esperando que lleguen bomberos nadie nos ha colaborado con lo referente a la asesoría de cómo actuar en este accidente por eso solicitamos muy amablemente esta calle deba ser cerrada puesto que es un inminente peligro para la sociedad que viviendas como la que está ubicada y donde cayó la voz de los compañeros y la que está justamente en frente pueda colapsar y causar la pérdida humana queremos durante este momento pensar que la autoridad nos apoye no hemos recibido ayuda de nadie nuestro compañero está en la clínica y miren estamos acá esperando ninguna autoridad se ha hecho presente para indagarnos solamente dos policías que están parados en la esquina y no saben ni qué hacer sobre el tema del accidente miremos el estado en el que quedó el vehículo en la carrera 14 entre calles 44 y 45 la que se vea la 45 esta pared estaba que se caía hace rato todas esas casas viejas en el centro de Bucaramanga por eso es que el alcalde Rodolfo Hernández va a intervenir y va a sancionar a los dueños aquí el dueño de esa casa le va a tener que pagar todo a ese motociclista y la moto nueva no le reciba que se la arregle sino que se la pague nueva porque ya a ese señor muchas veces le han dicho que arregle la casa y si no pues ignórele la casa y que parte véndale la casa y que la casa parte de la casa que le haga la extinción de dominio y sea para pagarle al motociclista así se demore pero que le paguen la moto nueva ¿qué dice también el ejército? ah no ya ya vamos con los vamos con una pequeña pausa con los que pagan pero primero vamos con el grupo de los solo motos la 21 y almacén se motos donde usted puede encontrar los repuestos para motos avenida quebraseca carrera 13 está almacén se motos usted llama al 633 35861 o almacén solo motos la 21 en la carrera 21 con calle 41 esquina usted llama al 642 4747 y consigue repuestos en solo motos y en almacén se motos para suzuki para yamaha para akate para onda para kawasaki para cualquier marca de motos entonces suzuki onda akate yamaha suzuki akate lo que quiera usted en solo motos la 21 y almacén se motos y también no se les olvide que si usted necesita un buen mecánico para su carro necesita que le reparen la caja hidráulica la caja automática para los carros que le reparen también los sistemas de rodamientos que le hagan mantenimiento que le hagan sincronización a su carro porque está comiendo mucha gasolina o necesita usted llevarlo para que le hagan o les pidan el certificado técnico mecánico o diagnóstico automotriz pues llame a este señor él va a domicilio hasta su casa arreglarle o llévelo donde él le diga en cual dirección es una persona que yo recomiendo si cualquier cosa pasa ustedes me llaman a mí y digan José usted tiene que responderme por el carro o porque esta persona no es una persona de absoluta confianza usted puede ir y dejarlo trabajando y dejarlo trabajando en su casa porque es una persona honesta trabajadora yo respondo por él 317-844-4508 repito Eliudo Alvarado técnico especializado en mecánica automotriz 317-844-4518 en Bucaramanga una pausa y ya regresamos con ustedes 4PLAS fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis, lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 4PLAS Disfruta el 2015 sobre ruedas en Motos y Motos encuentras la Discover 150 125 y 110 en Motos y Motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana Bueno, seguimos en impacto que me denuncian que un señor sale borracho todos los días a manejar es alcohólico sale manejando en su moto es un peligro es una sesión en potencia mándenme el video saludos para Guardo Más que Julio Guardo Márquez que está sintonizándonos en este momento muchas gracias Bueno, seguimos ¿con qué vamos? Ah, con lo de Singapur mire qué bonito que esto este video se aplicara en Colombia en Singapur es un país en el Asia en el Oriente Medio en donde a los políticos que roban les cortan las manos si se roban mucho los matan los basan al paredón allá estaban acostumbrados a violar mujeres violaban a las mujeres y no pasaban a la justicia no hacía nada llegó un gobierno nuevo y tenga mataba a los pena de muerte para los violadores a los niños también pena de muerte para los violadores de niños delincuentes que robaban todo cualquier cosa que robaban también tenga los cogían y los mataban entonces se acabó la corrupción de los políticos se acabaron los alcaldes y gobernadores ladrones los ministros ladrones se acabó todo y ese país hoy es uno de los más pujantes los viciosos se acabaron les tocó irse para otro país porque a los que pillaran fumando marihuana los metían a trabajos forzados a destapar cañerías a pavimentar calles a solos y vigilados y latigazos al que no hiciera caso mire que bonito este ejemplo que ojalá aplicaran aquí ¿Cómo Singapur superó la pobreza? En Singapur se gobierna en general con mano dura hace 10 años había 500 mil presos hoy solo quedan 50 todos los criminales confesos y probados fueron fusilados toda figura pública corrupta políticos policías militares fueron fusilados los empresarios ladrones fueron fusilados o huyeron rápidamente del país los drogadictos que dormían en las calles huyeron del país vía Malasia para evitar pena de trabajo forzados o ser fusilados el mensaje del gobierno del PAP partido del pueblo en todos los medios advertía que el país tenía un cáncer y la única solución era extirparlo la familia en cuyo seno había familiares extirpados se extendía como peligro para la nación y se les controlaban después de haber realizado la limpieza en el país se reorganizó el sistema político judicial y penal y se convocó a elecciones el primer ministro se postuló como candidato a la presidencia y ganó las elecciones con casi el 100% de los votos hoy Singapur es uno de los países más seguros y desarrollados para vivir es más seguro que los Estados Unidos Gran Bretaña Arabia Saudita España o Israel al aterrizar en Singapur el documento de desembarque tiene una leyenda en letra roja bastante grande y una explicación sobre la pena de muerte vigente en el país por posesión de drogas con cero tolerancia el poseedor de drogas es fusilado o condenado a cadena perpetua con trabajos forzados un surfista brasileño ingresó a Singapur con una tabla repleta de cocaína obviamente encontró su propia muerte la madre del traficante apareció en la televisión brasileña pidiendo al presidente Lula que intercediera por su hijo pero no tuvo éxito ni la madre ni Lula ni las protestas de los derechos humanos impidieron la ejecución de la ley en los hoteles hay una guía de la ciudad es una página que explica que la policía de Singapur garantiza la integridad física de cualquier mujer durante las 24 horas del día pues anteriormente en Singapur se vivía sin ley ni orden y las mujeres solo eran violadas o asesinadas con frecuencia pero ahora eso se acabó está prohibido mascar chicle porque después se lanzan a las aceras de la ciudad no es posible distribuir volantes por las calles solamente pueden colgarse dentro de las tiendas y no se pueden entregar a los clientes pues resulta en una multa muy cara así no ensucian las calles en el año 2010 la secretaria de un amigo local que estaba haciendo un trabajo allí fue perseguida por la policía desde su casa hasta el trabajo cuando llegó la policía le indicó que se detuviera uno de los policías llegó a la ventana de su coche y le dijo como usted sabe señora estamos haciendo una campaña de civismo en el tránsito y los infractores reciben una multa y damos bonificaciones a los que conducen correctamente durante todo el trayecto la señora no cometió ninguna infracción el policía la felicitó y entregó un cheque equivalente a 78 dólares y pidió a la señora que firmara el recibo esto puede ser una solución para muchos países envueltos en drogas y violencia ¿tendremos el valor de hacerlo probar en nuestros países? ¿qué opinan ustedes de estas medidas? bueno ¿qué tal eso? excelente ese video lo voy a volver a pasar la próxima semana para que ustedes lo vean porque si hicieran eso aquí tuviéramos un presidente así que se amarre los pantalones aquí no habría ni guerrilleros ni paramilitares ni bandas criminales ni políticos ladrones ni alcaldes ladrones ni concejales ladrones ni fumadores de vicio ni ladrones en las calles no habría nada esto sería un paradiso como dice Singapur y una ciudad puanta imagínense toda la cantidad de empleo de riqueza que habría una bendición de Dios sería definitivamente donde se aplicara aquí lo mismo que se aplica en Singapur que se diera los derechos humanos sí pero es que a veces toca tomar medidas de fuerza bueno ya después de eso vamos con la siguiente información los estudiantes ah no perdón la 14 la oficina de valorización se gastó no va a ser la que implementó la que implementó a propósito de ladrones vamos a hablar de ladrones se gastaron 20 mil millones de pesos ¿cuántos 20 mil millones de pesos? para construir 10 puestos de salud en 10 barrios se hubieran construido con esos 20 mil millones por lo menos 5 escuelitas o 5 comedores infantiles increíble pero se gastó la administración de Lucho Borges en montar la oficina de valorización para cobrarnos la plata a nosotros por unas obras que no han terminado y que están demoradas 3 años se gastaron 20 mil millones de pesos increíble desde el primer momento esto incluye personal incluye el software que se contrató incluye la contratación que se hizo para el cálculo de la irrigación de este tributo allí están justificados los valores entre abogados la persona que dirige a la oficina y están perfectamente justificados bueno están perfectamente mostradas las cuentas de cuando vale la administración no le hemos entrado a mirar si están justificadas pero ese es el valor que se presentó desde allí esos valores también tienen que ser pagados por valorización estamos pensando en 1,2,1.4 billones de inversión 3 puntos bueno ahí está lo que dice la directora perdón la secretaria de hacienda del municipio Juan de Dios que nos está sintonizando muchas gracias vamos con quienes con nuestros anunciantes no ya no ya se acabó el programa ya no hay más tiempo a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros recuerden que si usted necesita un mecánico a este número puede llamar al señor Eliud Alvarado cámbienme de cámara para ganar el favor la central al 3 uy no ese no es Jorge Manosalva no no ese es Elio no ese es para llamar a Jorge Manosalva ¿qué pasó? Eliud Alvarado al 317 684-4508 usted puede llamar para que el técnico especialista en reparación de cajas automáticas hidráulicos direcciones hidráulicas y también en la sincronización de carros para que usted lo ponga perfecto todo lo que sea de frenos todo llame a Eliud Alvarado y él le da hasta su casa hacerle traducción a una persona totalmente honesta que usted no puede dejar solo solo que no le roba un peso no se mete con nada no es abusivo de nada él va a arreglar su carro y no más yo respondo por él muchas bendiciones que tenga feliz noche y saludos moteros dos al pecho y uno arriba aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira de la familia de la familia gradecimientos Aマ AfD a K Wort en K a K a K a K a K Gracias por ver el video.